de reestructuración, entonces ellos están planteándose eso. Y por otro lado, hay una querella colocada por un grupo de ahorrantes de acá, que no son todos, pero sí un grupo importante, y esa querella no se le ha dado seguimiento. Si se tratara de ese grupo que fuera a la policía, en vez de la policía debía de ir al Ministerio Público, porque ya está en manos del Ministerio Público. Pero bueno, era lo que tú decías, eso representa o indica que hay interés en continuar exigiendo y defendiendo lo que realmente le corresponde a ese grupo de afectados, a ese grupo de estafados. Bueno, señores, vámonos entonces al tema colectivo del día de hoy. Miren, el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, señor Hugo Veras, renuncia, el presidente del partido alega, Miguel Vargas Maldonado me refiero, desconocer dicha decisión. Fue confirmada la renuncia de Hugo Veras como candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Dominicano. El vocero del dirigente político, Hugo Veras, confirmó este lunes que renunció a la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. La información que aún no se confirma es si Veras apoyará al PRM cómo se rumora. Yo entendía que no eran rumores, creo que había habido un acto público. No, todavía. Todavía no lo ha habido. No. Ok. Se dice que es hoy. Exacto. Que él va a presentar una rueda de prensa y va a ser un acto público. Bien. Pero ya presentó la renuncia. La renuncia. Sí, ahí la estamos poniendo. En este orden, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, alega que no ha recibido información. Esta variable a pocos días de la realización de las elecciones municipales, ¿podrían sacar a relucir una debilitación continua del Partido Revolucionario Dominicano? La respuesta es positiva a esa pregunta que se hace aquí. Sí, definitivamente el PRD se ha convertido en una entelequia. Cada día más se reduce, cada día más se va achicando. Y solo quedan las siglas y queda la historia, lamentablemente. Mira, pienso que la decisión de Hugo Veras de salir y de dejar la candidatura a la que estaba aspirando por el partido PRD, me parece que es acertado. Pues lo primero no iba a ganar. Y no tenía la capacidad, vamos a decir, tanto económica, el proyecto propiamente, competir con un Domingo Contreras, competir con una Carolina Mejía. En un partido como el PRD, como bien dices, una entelequia de partido, Miguel Vargas, acabó con este partido, que era el más grande del país. Y decir que sumarse, cuando él hace referencia, y tengo las frases que él decía por acá, le da gracias al emprendedor David Collado por haberle abierto las puertas a una nueva generación que creen hacer política de forma diferente, apostando a la transparencia, a la ética y a los buenos valores. Dice Hugo Veras, gracias por permitirme desde hoy a formar parte de tu equipo político. Y es interesante entonces preguntarse cuando él se refiere, gracias por permitirme a formar parte de tu equipo político. Se refiere a Collado. Sí. Y Collado es PRMista. Sí, es PRMista, pero cuando se habla de un equipo político en torno a una figura, se supone a la gente que trabaja con él en torno a un proyecto. Es básicamente eso. Y sabemos que en el caso de David Collado, hasta ahora, no tiene ningún proyecto propiamente, ya, por supuesto, ni de ser candidato. Es lo que entendemos. Y lo que él ha estado haciendo, lo más que se ha visto en el caso de David Collado, es el apoyo a la candidatura de Carolina Mejía. Mucho se especula que cuando se iba a ser candidato presidencial por otro partido, que si será el vicepresidente del PRM, con Luis Abinader y todo esto. Pero propiamente, como que Collado no está definido en una cosa de lo que haría o de lo que será. Bueno, mira, hay algunas cosas que se dejan a la especulación. Sí. Lo que sí es que va a ser noticia cuando suceda. Y ya lo que está faltando es el mes de marzo. Es el tiempo límite para que ya tengan que inscribirse los candidatos a vicepresidentes. Hugo Vera dijo, sobre su renuncia, que en política hay cosas que se ven y otras cosas que no se ven. Indicando que no se puede ser siempre el protagonista de la película. Y al leer hablar de la manera que habló y también de darle las gracias a David Collado y a su equipo por abrirle las puertas, indudablemente que ya forma parte de esa estructura. Y antes de ayer, David Collado estaba con Carolina en una marcha caravana en Santo Domingo, que fue histórica, fue mayoritariamente apoyada y apoyados los dos. Y él está integrado en la candidatura de Carolina, que deja mucho que decir a la oposición. Con esto, el PRD, pues, uno de sus mejores actores en esta contienda electoral, que era Hugo Vera, pues sale de la contienda. Creo que fue lo mejor que hizo. Para mí era algo extraño que un joven con futuro político, con actualidad, emprendedor, con una propuesta maravillosa, déjame decirte, una buena propuesta de la alcaldía, estuviera litigando ahí en el PRD. Esto manifiesta el descontento que hay, el rechazo que hay de lo que es el PRD y lo que ha significado en los últimos años. Ha sido utilizado como bisagra para hacer grandes negocios, ya lo dijo Guido Gómez Mazara, y también ha sido utilizado para distorsionar con acciones antimorales, podemos decir o malsanas, la voluntad popular y el derecho de ejercer el voto. Inclusive, cuando aquí vienen algunas de sus autoridades, lo único que dicen, nosotros estamos encargados de tales y tales funciones, funciones que son cuestionadas. La misma Junta lo cuestiona, la misma sociedad lo cuestiona, y ellos se han dedicado a eso, a ser la parte asquerosa y fea de la contienda electoral, y ya hoy lo que hay es una entelequia, ya ahí prácticamente no queda nada. A Miguel Vargas que se aproveche estos últimos meses de grandes recursos que tiene que entregar la Junta Central Electoral, porque ya en la contienda municipal y también en la contienda presidencial, son muy pocos los votos que van a sacar, y va a tener poca incidencia para que le estén dando esa millonada que le dan en un partidito que prácticamente no tiene gente. Y él va a tener que verse con la realidad, con lo que ha hecho con ese partido. No me imagino que hará, bueno, Miguel Vargas es un empresario de toda la vida, y eso es lo que ha hecho en la política. Pero luego de que salga el partido del oficialismo, el PLD, al cual él está amarrado y ha amarrado este partido revolucionario dominicano, o sea, ¿en qué va a quedar la figura de este señor? Y todo el peso que carga encima de destruir este partido, lo que fuera uno de los más grandes de nuestro país. Ahí tenemos las declaraciones ahí que leía de Hugo Veras en torno, o dándole, agradeciéndole a David Collado por el apoyo, y lo que decíamos, él se suma a este proyecto, al equipo de Collado, y al PRM, sí. Está apoyando a Carolina, porque irse al equipo de Collado es apoyar a Carolina de manera automática. Sí, habría que ver, por ejemplo, hoy supuestamente es a las 10 que estará emitiendo la rueda de prensa, sí, se sumará a las calles, a los mano a mano, a la candidatura de Carolina Mejía, como vimos acollado el fin de semana. Oye la palabra de Miguel Vargas, oye la palabra de Miguel Vargas. Podemos venir acá. 34 regidores del PRD, 3 regidores de moda, y la candidata a la vicealcaldesa, pasan a apoyar la candidatura a Domingos Contreras. Y al siguiente cito, lo que dice Miguel, Tilda Hugo Vera, de tránsfuga, irresponsable y aventurero. ¿Quién es tránsfuga? Miguel Vargas. Y también esas personas que se van también con Domingos Contreras, pero también son tránsfugas, ¿verdad? También son tránsfugas y aventureros y irresponsables, ¿verdad? Porque no solamente se le puede llamar tránsfuga, irresponsable y aventurero al que se ha ido con el otro, también el otro que se ha ido con el otro. Claro, claro. Entonces, si hay una cosa que Miguel Vargas ha sabido hacer, es eso, y parece que le picó porque eso le va a quitar muchos votos. Bueno, uno de los errores de Peña Gómez, Peña Gómez era un hombre muy interesante en muchísimos aspectos, pero tenía un problema, y es que a veces primaba el corazón frente a la razón. ¿De dónde viene Miguel Vargas Maldonado? Bueno, de una amistad muy profunda con Peña Gómez, y sobre todo que subvencionó en gran medida muchas de las actividades, subvencionó económicamente en gran medida muchas de las actividades del líder máximo del Partido Revolucionario Dominicano. Eso permitió que Miguel Vargas Maldonado tuviera opción de tomar algunas decisiones, o ayudar a tomar algunas decisiones, o ser partícipe de algunas decisiones dentro del PRD. Recuerdo una vez que se candidatió para síndico de la capital, y la capital la llenó de letrero, Miguel Vargas Maldonado la llenó de arriba a abajo. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Y la gente se preguntaba quién es, porque nadie lo conocía. Miguel Vargas era un personaje oscuro, sencillamente porque simplemente era una especie de soporte económico de Peña Gómez, era su amigo. Encargado de finanzas también. Encargado de finanzas, y eso hizo que el partido al final quedara en mano de Miguel Vargas, porque de alguna manera todos veían en él la persona que soportó al líder durante mucho tiempo. Y esa razón, y eso hizo que este señor se apoderara del PRD. Y como decía Carolina, Miguel Vargas no es político, es comerciante, es empresario. Y no creo que... Multimillonario, producto de su actividad de ingeniero constructor, muy relacionado con los grupos de poder económico y los grupos de poder político, y eso lo ha convertido en lo que es hoy. Él es el ametrallador del PRD, es decir, el destructor del PRD. Y del PRD queda nada más la historia. Miguel Vargas, el único que queda es Celsa. La historia y las siglas, eso sí queda del PRD. PRD. Miren, lo que me preocupa, oye que lo que me preocupa, es el símil que se puede dar, el PRD obliga a renunciar a todos sus candidatos en el Distrito Nacional. Sí, lo que yo expresaba. Exacto. Entonces, ¿qué es eso? O sea, eso no es transfugismo, él no está invitando, aún dentro de esta alianza, pero está invitando y obligando, peor aún, a que las gentes que tenían sus aspiraciones dentro del partido, pasen a apoyar a este señor. ¿Cómo que obliga a renunciar? ¿Qué significa? Es lo que decía Fulvio, o sea, que dejen la candidatura. Sí, que dejen la candidatura. Ah, ok, perfecto. Todo lo que son candidatos regidores. Mira, en el día de ayer yo envié una imagen que no pude, que no pude, porque salí del programa antes de que terminara, muy temprano. Esa imagen, lo que me preocupa es el símil de lo que pasó en el PRD, lo que ha pasado en el PRD, me preocupa para el PLD. Y ojalá pudiéramos ver una imagen que yo envié a la tableta. En lo que buscan la imagen, a la tableta. En lo que buscan la imagen, yo te voy a poner en contexto con algo que escribió Gedeón Santo. Gedeón Santo, que fue uno de los principales funcionarios de Leónel Fernández. Sí, sí. Él dice... El último cargo que asumió fue el de Indotel, creo. Sí. El quiebre histórico y el rumbo perdido del PLD, escribe Gedeón Santo en el listín diario. Lo insto a que lo lean, a que lo busquen. Por lo que... Por lo que con honda pena solo me queda decir que el PLD que me formó y al que por 40 años me entregué ha dejado de existir, quedando solo unas siglas huecas perdidas en un laberinto de divisiones, y la oscuridad y la oscuridad del que no se sale jamás. Gedeón Santo, en su escrito quiebre histórico y rumbo perdido del PLD en el listín diario, lo invito a que lo lean. Bien. Yo acabo de enviar la imagen. Va por ahí mismo. Va por el mismo camino. Es un tweet de Pablo McKinney. Mírenlo ahí. Sí me gustó mucho. Si no es demasiada la molestia ni le quita mucho tiempo, a ver si alguien puede explicarme de dónde carajo le han entrado al PLD estas ganas tan terribles de salir del poder. Yo le agregaría estas malditas ganas tan terribles de salir del poder. Y lo dice a propósito de la imagen de Félix Rodríguez bailando en un evento del candidato a presidente del Partido de la Liberación Dominicana. No, de la candidata a síndico. De la candidata eso fue aquí en San Francisco. Digo, sí, de la candidata a síndico. Pero estaba Gonzalo, sí, claro. Gonzalo estaba aquí. Pero bueno, en definitiva, independientemente de todo, hay amores que matan. Y eso tiene que entenderlo en política. Eso se entiende perfectamente y lo entiende Félix. Yo aquí defendí cuando eso pasó en el momento defendí el hecho de que él tiene derecho a hacer campaña. Ahora, lo que no tiene derecho es a dañar la imagen del PLD por su dañada imagen. Sí, pero que el PLD se lo está aceptando. Oye, yo quiero aclarar esto. Yo no estoy diciendo que Félix es responsable de lo que se le acusa. Pero la gente tiene la percepción y es para la gente que trabaja un partido político. Mira, es lo que decíamos. Carajo. Sí, es lo que decíamos. Tú dices, bueno, se daña la imagen del PLD con una figura, con una figura que carga sobre sus hombros una gestión donde hubo un desfalco. O sea, eso no se puede discutir. La situación está ahí. De que sea culpable o no, pero fue en su gestión. Claro. Supongamos que es inocente. Pero fue en la gestión de él donde se desaparecieron estos millones de pesos. Que aún la justicia hoy día no ha podido emitir una sentencia definitiva en torno a este caso. Y cierro diciendo, o sea, es la desesperación que tiene el PLD de permanecer que los está conllevando a cometer este tipo de locuras políticas. Tiene que ser porque como una persona que tiene en sus espaldas esta carga moral de una gestión terrible con un desfalco, con un tema de corrupción claro, abierto, en lo que sucedió en la gestión de Félix Rodríguez, esté la gente o hacen ello, arman o crean un escenario diciendo que lo estamos recibiendo, que lo estamos aplaudiendo, que llegó papá. con la candidata alcalde de San Francisco de Macorís y el candidato presidencial de la República Dominicana. Por Dios, hay que cuidar las formas. Yo voy a decir públicamente algo aquí y estoy dispuesto a aceptar lo que sea. El que está manejando la publicidad de Miledis es un idiota. Es un idiota el que está manejando la publicidad de Miledis. Hay que cuidar la forma. Pero claro, hay que cuidar la forma. En política hay que cuidar la forma porque usted trabaja para un público abigarrado que piensa y cree de manera diferente. Usted tiene que saber lo que le lleva a ese público. Que usted haga una vagabundería después cuando usted sea funcionario es otra cosa. Pero mientras tanto para ganar el voto hay que ganarse a la gente y la gente no se gana de esa forma. Quien está manejando eso es un estúpido. Definió y afirmó la candidatura de Siquio NG.